Jesús se identifica con el buen pastor, y todos los que tenemos una responsabilidad eclesial, nos sentimos llamados a ser como él. Hoy reconozcamos que hay una crisis global de buen liderazgo, de buenos pastores, no solamente en la vida religiosa, espiritual y eclesial, sino también una crisis de líderes y de buenos pastores en el mundo político, cultural, económico y empresarial, y en el mundo más concreto también de la familia. Hacen falta hoy buenos padres de familia. El pastor conoce las ovejas, sus debilidades, sus preocupaciones, sus angustias, aquellas cosas que los aquejan, como los vicios, la inseguridad y la violencia. Reflexionemos también nosotros como pastores, ¿cómo podemos defender a nuestras ovejas de los vicios, del crimen organizado? ¿Cómo librarlas de las ideologías que muchas veces son promovidas hasta por quienes deberían velar por el bien común? ¿Cómo enseñar a las ovejas para que reconozcan los peligros y los eviten? Madres y padres de familia, con vocación de pastores, cuiden de sus hijos, guíenlos por el camino recto. También se necesitan sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros con vocación de asistir y llevar a las ovejas al encuentro personal y profundo con el pastor supremo. Se necesitan personas que hagan presente la caridad del buen pastor entre sus hermanos. El buen pastor, Jesús, espera nuestra adhesión a él. Dejémonos guiar, seducir y regir por su callado, por su voluntad, por su amor. Somos conscientes que vivimos tiempos nuevos. Estamos en medio de una cultura distinta a la del pasado. Por eso es prudente pensar, ¿qué tipo de pastores requiere nuestra sociedad? Podemos echar una mirada al futuro y pensar que somos hombres de nuestro tiempo. ¿Cuál es el perfil del pastor para estos tiempos? Pero no podemos quedarnos en definir perfiles y elaborar de manera elocuente características de buen pastor. Debemos analizar, ¿qué terreno estamos pisando? ¿En qué mundo viven y se desarrollan quienes serán los sacerdotes? Las religiosas, los líderes del mañana, los padres de familia del mañana. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús da la vida en el día a día. Los evangelios lo describen preocupado por los enfermos, los marginados, los más indefensos y olvidados, los más perdidos de la sociedad. No parece preocuparse por sí mismo. Siempre está pensando en los demás. Vemos que su amor por los demás no tiene límite. Ama a los demás y no huye ante el peligro, sino que da la vida por salvar al rebaño. En este mundo, Dios nos sigue invitando a que seamos buenos pastores, a que sigamos promoviendo las vocaciones. Recordemos que no bastan los discursos de motivación como pastores. Tenemos el gran compromiso de mostrar en nuestra vida diaria que vale la pena seguir al Señor. Los jóvenes necesitan vernos fieles a nuestra vocación y misión, alegres, realizados, con el gozo de saber que estamos colaborando al gran proyecto de Dios. Si nos identificamos con el buen pastor, dar la vida es la clave a considerar. Todos estamos llamados a formar el redil del Señor y a trabajar para que otros escuchen su voz. Por eso nos ha dado una vocación a cada uno de nosotros.